En esta ocasión la casa encuestadora Imerc se enfocó en conocer el sentido de pertenencia que existe en Baja California, así como el sentir de los inmigrantes con relación a los beneficios que le ofrece esta región del país, conociéndose también el posicionamiento que existe por parte de la población originaria del estado con relación a las personas que llegan de otros lugares de México. El estudio arrojó que el 61.8% de los habitantes de Baja California nacieron en alguno de sus municipios, subiendo lo anterior en Ensenada con 67.5% y Tijuana con el 65.8%. Con relación al 38.2% que nació en otro estado, se identificó que su número es mayor en Tecate con el 46.7%. Considerando el 38.2% de las personas que no nacieron en Baja California se identificó lo siguiente. El 88.6% son mexicanos originarios de otros estados. El 10.5% nació en los Estados Unidos y el .9% en otro país. Con relación a los nacidos en México, los principales estados de origen son Jalisco con el 16.3%, Sinaloa con el 9.4%, Sonora con el 5.9%, Puebla con el 5.4%, Ciudad de México con el 4.9%, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Oaxaca con el 4.4%, entre otros. El promedio de residencia en Baja California es de 31.2 años, siendo mayor en Tecate con 33.7 años y menor en Rosarito con 26.8 años. El 87.8% decidió venir a Baja California con la intención de quedarse a vivir en el estado y el 12.2% buscando irse a los Estados Unidos. Esto último subió 5% con relación a datos obtenidos en el 2016, siendo mayor la intención de irse a Estados Unidos por parte de quienes llegaron a Rosarito con el 15.9% y Tecate con el 14.3%. Para Imerc resulta satisfactorio conocer que para 9 de cada 10 personas que llegaron a Baja California, su vida mejoró en diversos aspectos, identificándose lo siguiente. Situación económica. Para el 87.8% su economía mejoró en la entidad. Calidad de vida. Para el 86.9% mejoró, siendo esto mayor en Tecate con el 94.6% y Tijuana con el 92.7%. Oportunidades laborales. Mejoró para el 76%. Sin embargo, cabe resaltar que el año pasado este dato era de 89.4%, existiendo más oportunidades para quienes llegaron a Mexicali con el 81.6%. Nivel de educación. Para el 69.4% mejoró, siendo esto mayor en Ensenada con el 69.2%, así como las mujeres con el 70.2%. El orgullo por el estado y su gente es mayor por parte de los habitantes de Tecate con el 79.2%. Por el contrario, este sentimiento es menor en Mexicali con el 28.3%. Y este orgullo por la región baja californiana es mayor en quienes no son originarios del estado, representado por el 76.8%. Para California Medios con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.